Hola, muy buenas a todos, aquí Rarulito Nuevo y continuamos con un nuevo episodio de Ni no Kuni. Estamos aquí en Puerto Bikini y recordar que en el anterior episodio ya hicimos esa lucha guapa con alquimia y conseguimos la marmita para poder crearnos nuestros queridos objetos. Pero todavía seguimos aquí en Puerto Bikini porque tenemos que conseguir ese barco. Así que nos dirigimos para allá y bueno, a ver qué pasa ahora. Aquí todo el mundo va en bañador, dice Oliver. Una extraña que le llame el paraíso marítimo del sur. Mira, no van bien vestidos. Qué haya maleducado. Eh, válgame, es como volver a revivir Villa Cascabel, de verdad. ¿Qué pasa? ¿Qué estado está el boroto? El alcalde, ahí está el alcalde. Gusto a la persona que necesitamos. ¿Qué tenemos aquí? Supongo que habéis venido a visitar la ciudad, ¿no? Pues debéis saber que todo el que entra en este lugar es obligado a llevar el atuendo adecuado. Un bañador. Pero si no estamos pensando en mudarnos aquí, solo estamos de paso. Todos vamos a cumplir la ley. No podemos revivir los días hace o desplazados cuando estuvimos en el problema. Fue una época muy triste. Viajeros de todo el mundo vienen a Puerto Bikini y los viajeros no siempre están de acuerdo. No se van a dar nada que viene al papá. Si no se lo vigila, se montan unas peleas de locura. Y de un método para preservar la paz. Seguro que ya habéis sabido nada de qué se trata. Hacer que todo el que esté en la ciudad vaya en bañador. Qué bueno. Es un bañador, es imposible esconder una arma, ¿no? También es verdad. Y no vengan a todos los que llegan aquí, tienen que vestirse igual. Aunque vengan del mosquí, debían ir a caer o de la isla más lejana del norte. Cuando se ponen el bañador se convierte en ciudadanos de Puerto Bikini. Anda, mira. ¿Cómo convencí a todo el mundo? Al principio todo me está echando nervioso, nadie ha podido ir a mi plan. Y dejé a un lado el resentimiento y la frustración. Muy bien. Muy bien. No soy el primero que lo piensa. Por eso me he hecho un bañador. No he hecho un bañador. No he hecho un bañador. No he hecho un bañador. ¿Veis si no juega con los demás? Muy bien. Pues ahora habrá que apagarse un bañador. Muy bien. Ahí estamos. Mira el Drippy. Están, aunque seamos hombres, no seamos señores de la manera vestida. Ya seamos ciudadanos de Puerto Bikini. Echemos un vistazo. Muchísimas gracias, señor alcalde. Puedes quedar los bañadores primero cada vez que nos visitéis. Muy bien. Bienvenidos a Puerto Bikini. Perfecto. Has obtenido un bañador. Así que cada vez que vengamos a Puerto Bikini, automáticamente se nos pondrá el bañador. Bueno, pues ahora tenemos que ir un momento. Vale. Vamos a ir a hablar con este. ¿Eso está el capitán de este barco? No soy el capitán y maestro de quienes en el navegando. Tiene un barco precioso. Es el más hermoso de los siete mares. La persona que tiene ante usted ya sé que suena a torala, pero escucha lo que le voy a decir. Esta vez te he criado poca cosa que, por cierto, se llama Oliver, se dispone a salvar el mundo. Y le acompaña a su escudero, un servidor de nombre Drippy, alto gran maestro de los duendes. Y yo soy Estela. Es un duende, he viajado por todo el mundo y jamás había visto uno. ¿Veis a pasar el mundo de mañana un duende? Ja, ja. Entonces seguro que mi barco no va hasta dos barcos lo menos. Que digo, una flota entera. ¿Podemos viajar con usted? Claro, muchachos. En cuanto me enseñes un salvoconducto de nuestra querida Bacalifa, la eminente Lola. Después de todo, navegaremos por Singularidad y por la gloria de Almujir. Es la... Esto. La alcaldesa, por así decirlo, de Almujir. Igual que estaba el Timoteo. En Villacascavel. Y si la Bacalifa considera oportuno darte permiso para subir a bordo, ya no os negaré nada. Vamos ahora mismo por esa carta. A mí no, 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 pero te temo que la cosa no es tan fácil. Solo necesito un momento de inspiración. Solo tenemos que mostrarle que se equivoca. Si le traemos el salvoconducto, tendrá que creernos. Pues vamos a buscarlo a Almujir. La Bacalifa Lola. Pues vamos a ver a la Bacalifa Lola, que está en Almujir. Y nos tiene que dar ese salvoconducto, que es como un permiso, para poder subir a bordo de la Baca Merina de Sinbad. Y podremos dirigirnos al continente de Otonia. Vamos a abandonar Puerto Bikini. Muy bien, vamos a Almujir. Ah, bueno, por cierto, estuve, he estado subiendo algún par de niveles a otros de los únicos que tenía de reserva. Estos de aquí. A ver si a este ya puedo transformarlo. Este todavía no. Lo voy a intentar subir aunque sea unos 4 o 5 niveles más cada uno. Y estos los tengo aquí. Pero bueno. A ver si puedo transformar alguno que esté bien. Y he capturado algunos nuevos más. Os los tengo que enseñar. Bueno, vamos a dirigirnos al Almujir. Y luego ya os lo explicaré. Venga como me persiguen los javas libres estos. Venga, va, lucharé con uno. Bueno, me gustaría tener uno de esos, eh. Ven aquí, cara cerdo. Cara jabalí. Nada. Hasta luego. Muy bien. Oh, nivel 23. Estela, perla planetaria, sube de nivel. Muy bien. Vale. Vamos a Almujir. Ah, y estos del cráneo también me gustaría pillarlos. Ven aquí, que te pillo. Es que me hace el fin tener uno de estos. Ah, la catusa. Eso lo necesito para la misión secundaria. ¿Os acordáis de la misión secundaria? Que tengo que hacerle escarcha. No sé si hay que hacérselo una vez. Bueno, ya está. Oh, oh, oh. Mira, mira, perfecto, perfecto. Vamos, serenata. Bien, lo capturo. Perfecto. Era lo que yo quería. Un cráneo de estos. Qué bien, qué bien, qué bien. Perfecto. Ah, mira, ahí está. Era hoja de arcoiris. Sí, necesito tres. Necesito tres. Oh, perfecto. Guardar el cráneo en un refugio. Qué bien, qué bien. Mira qué suerte hemos tenido. He conseguido el único que quería de esta zona. He conseguido un objeto de la catusa de la misión secundaria. Ah, mira qué bien. Y ya llegamos al Mujit. Perfecto. ¿A dónde tenemos que ir exactamente? Tú te lavas la oreja. Pues ¿a dónde está la vaca difa? ¡Al palacio! Está al otro lado del placer. Yo te enseño el camino, Oliver. Muy bien, pues vamos para allá. Bueno, ahí está. Ahí está el ladrón ese. De Puerto Bikini. ¿Qué pasa, Estela? Nada, que por un momento tiene la sensación de que nos está siguiendo alguien. Acordaos bien de ese hombre. Pero lo digo ya para siempre. Porque bueno. Bueno, supongo que para los que ya lo sepan ya lo sabrán. Pero para los que no, pues. Estaros atentos. Dice este, por favor, tienes que dejarme observarla. ¿Qué? ¿Quién es usted? Solo soy un hombre de artista. Estoy pintando el retrato de alguien con quien guardas un parecido sorprendente. Pero de veces no puedo ver un carne de huevo sobre el primero. Déjame un poco más. Bueno, si no hay más remedio, adelante. ¿A esta artista qué le pasa, tío? La grave es la mandibla. Sí, ya veo. Gracias. Estoy en duda contigo. A ver, no, no, no. Te lo agradecerán esternamente. Vale, vale, vale. ¿A este tío qué le pasa? De pronto hay que ser esa persona que se parece tanto a mí. Es muy raro ese tío, eh. Yo no me acuerdo de eso. Bueno, vamos a ir a... A palacio. Aquí está el padre. ¿Qué pasa, amigo? Ya, 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 ya. Venga, hasta luego. Ahí está el palacio. ¿El palacio entramos? Pues venga, para adentro. ¡Alto! No podéis pasar. ¡Joder! Ya sabéis yo. ¿Qué pasa aquí? Maestro Abdul, guardia de palacio. Estos privones están en el tenor del palacio sin permiso. Abdul, dices, espera, ¿tú no eres la hija de ese vencedor de mamana? Yo soy Abdul, y sí, de nuestra adorada Bacrifa. Valoramos mucho los esfuerzos de tu padre por suministrarle mamanas a su mujestad. Me habían dicho que estaba en el fin, me parece que estás recuperado. Vale, me alegro de esa noticia. Dime, Peña, yo te traigo a ti por el palacio. Necesitamos un bar que no podemos subir a la mano si no llevamos un salvoconducto de la Bacalifa. Claro. Ayuda, se me ha ido queriendo ver el mundo por más. Os comprometeceréis a la audiencia en vuestro nombre, pero... Me temo que la Bacalifa está indispuesta. Muy a pesar de que no es capaz de escuchar peticiones de sus... Vale. Que nadie la moleste durante la merienda. Bueno, pues esperemos a que termine. Ya, pero es que la merienda va a seguir de la segunda comida. La merienda cena. Al momento en que no esté comiendo, lamentablemente el hambre milagroso es un mujestad. La hace comer incluso cuando duerme. ¡Dios! Madre mía. Su manjar favorito, ¿cuál será? Bueno, bueno, bueno. A esto le pasa igual que al Timoteo, ¿no? Al gatito. Aquí le tenemos que conseguir a lo mejor la comida favorita. Volveremos más tarde. La Bacalifa, hola. Tiene un plato favorito. Bueno, bueno, bueno. Claro, tenemos que encontrar ese plato. A ver, ¿cuál será el plato? ¡Ah! Claro, su alma gemela. Ya hay que irse a Motorbit. Y esa es la de la tienda. La de la tienda. Es la única mujer que nos queda por ver. No sabemos qué es el plato feliz ni tampoco qué aspecto tiene. No, pero está claro que va a estar gorda como una vaca. Si se llama Bacalifa. Pero vamos a felices sueños y lo consultamos con la almohada. Ah, vale. A la posada. Vale. Ya sabía yo que esto no iba a ser fácil. Va a ser igual que en Villa Cascabel. Siempre hay que hacer alguna tarea secundaria para completar el objetivo. Pues vamos a felices sueños. A descansar. Vale. Ahí está. ¿Qué le pasa a esta? ¡Hostia, el tío del cuadro! A ver cómo es el cuadro. ¡Mi querida Bacalifa! ¿Cómo puede ser que la Bacalifa se parezca a ella? Eso es imposible. Ahí está. Esa es la Bacalifa. La gorda esa. ¿No? En cargata. Vale trepecero que te prometí pagarte por él. Muy bien. La chica flipa, ¿no? Yo no me parezco en nada a ella. ¿Eh? Usted dijo que me parecía a ella. No es un retrato tuyo. Es simplemente... ¿Qué pasa de esto? No sé. Está poniendo interesante. Tenemos que ir a motor de pilar. Acaba de descubrir a quién tenemos que ir a ver. Claro. A la señora de la Bacalifa. A la señora de isla. Es la alma gemela de la Bacalifa. Muy bien, gracias. Lo supe en cuanto pierdo el retrato. De pelas, pues ya tonta. De repente ya no estoy cansado. Ni yo. Pues venga. No me parezco. Está enfadada. Dice, tú me ves tan gorda y yo no estoy tan... Desde luego sí que estás. ¿Qué dices? Yo no estoy enfadada. Vaya tela la que he pillado aquí. Vale. ¿Lo puedo hacer desde aquí? Sí. Pues nos vamos a Motorville. Tenemos que hablar con la señora Leila. Todavía podremos descubrir cuál es el plano favorito. Vamos para la tienda. Aquí. La puerta está cerrada. Bueno. La tienda todavía no está abierta. Si esperamos, ya casi es la hora de abrir. Viene alguien. Ah, mira. La Marta. Marta, hola. ¿Cómo estás? ¿Ya te sientes mejor? Sí. Ah, espera. Ahora te abro. ¿Quién es? Siento como si la conociera. Sí, además se parece a mí. Es como si hubiera reencontrado con una hermana gemela. Es de mucho más que esa vieja Bacalibra. No, a ellos no la pueden ver. No puedes verte ni a mí tampoco. Soy invisible. Mira qué sensación tan rara. Claro que eres invisible. Eres de otro mundo. ¿Le hubiera dicho algo? Esto no, nada. Por cierto, Marta. ¿Qué haces en la tienda de la señora Leila? Ahora trabajo aquí. Anda, mira qué bien. Mi madre la señora Leila es una amiga y cuando se enteró de que me encontraba mejor me dijo que viniera a trabajar para ella. Qué amable. ¿Está la señorita Leila por aquí? Claro, ahora está entrenando pero volverá pronto. ¿Entrenando? Ha empezado a correr. ¿Está al régimen? No, tontorron. Ha ejercido para así poder comer más. ¡Hala, venga! ¡Hostia, mírala! He vuelto, nada. El pequeño niño Oliver. Buenos días, señora Leila. No puedo esperar, no te importaría. Muy bien. ¿Cómo pongo la tienda, querida? Vale. ¿Con su plato favorito? ¿Has dicho plato favorito? Vale, vale. El mismo antojo que el abacalifa. No sé qué ocurrir de qué se trata. Hasta luego, Marta. Tenemos que averiguar cuál es su plato favorito. ¿El queso? Ni una miguita, dice. Si, no, no, no. Un día Madre mía que obsesión tiene ¿no? la Leila Ya ves Vale vale vale, entonces ¿la que hacemos? Porque tenemos que conseguir un trozo de queso, claro, ay mira, la Sandra, mireme un poco de queso, queso, es la comida favorita de la Val Califa, ¿con quién está hablando? Claro, como tampoco la ven, debe ser eso medio imaginario, ya estamos otra vez, ¿podemos hacerlo? Podemos hacer queso, con tu magia montones de queso, no tengo idea de cómo es hacer queso, claro que sí, inténtalo, inténtalo, de verdad crees que es tan fácil, pero tengo un hechizo para hacerlo, espera, a la río, más que con la tienda, ¿una amiga imaginaria? ¿Te refieres a Sandra? ¿Sandra? ¿Quién es Sandra? ¿Cómo quién es? ¿Pero si estaba aquí? Pues yo no he visto a nadie, a lo mejor solo puedes verla tú, Oliver, en serio, ¿cómo es posible? Bueno, a lo mejor es como lo de que Marta no puede verla, yo tampoco he visto nunca a esa Sandra. Bueno, Oliver, ¿y qué te ha hecho Sandra? Me he hecho que use magia, mi magia para hacer queso. Pues mi pueblo, por favor, hacen falta cabras, esa variedad de sentencias, pero no, vale. ¿Crees que no funcionará? Ah, funcionará la banda de la magia, es que lo imposible se vuelve posible. Pa, 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 pam, ingredientes, pam, pam, venga. El almugir, las fuentes de leche. Ah, convertir la leche de la fuente en queso. Vale, pues volvemos al almugir. Venga, vamos, almugir, otra vez. Volvemos al almugir. Ahí estamos. Vamos a las fuentes lecheras. A ver qué hechiza hay que utilizar. Ya llegamos, ya. Ahí está la fuente lechera. ¿Y ahora qué? Ah, sí que estas son las fuentes de leche. Mmm, muy bien. La hechiza fleca y cremosa que hay. Pam, 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 pam. Vale. Vale. Jeje. El hechizo adecuado. Pues voy a echar un vistazo. A ver, ¿cuál será? ¿Festín? Conjura platos de sabor excepcional. Pues tiene que ser ese. Sí. Funciona, ni el truco del almendruco. Ya. Que bueno. Ahí va. Ah, que bueno. Ahí va. Toma queso. Chaval Hostia, pero no salieron caramelos, pasteles Un quesito gigante Mira tu mañazo, si también has hecho unos dulces Eso ha sido culpa de Estela Hostia, que bueno Vale, pues ya podemos Tener ese permiso, ¿no? Vamos para allá ¿Cómo puedo ser de utilidad, señora? Tú, hemos traído queso para darle a la Alaba Califa ¿Queso? ¡Dios! ¿Cómo estás enterado? Si no tienes un reconocimiento, si trabajas en el palacio No importa, tienes razón, venga, dame, venga Déjame entrar ¿Pero he reconocido la audiencia cualquiera? Muy bien, pues vamos Hay que ver a la Alaba Califa ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Sí, aquí está ¡Venga! ¡Mendigo, señor! ¡Venga! ¡Venga! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Pero! ¡No quiero comer! Pero si lo dijo, yo creo que el cuerpo de la reina... ¡Pero no es así que la reina también está descarada! ¿Hé? Pero... No es así, pero no es así. Se puede ver que el tránsito del corazón de la reina de los hermosos perdidos. La reina de la reina de la reina... ...el respeto. ¿Moderación? ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí está, moderación. La templaza que permite vencer a la tentación. Vale, y ahora se lo tenemos que dar a la bacaliza. Señorita bacaliza. Bacaliza Lola. Vamos allá. Entregar corazón. Ahí está, moderación, sí. Entregamos. Ya está. Madre, qué bicho. No, si se caerá. No, si se caerá. ¿Qué es eso? Bueno, 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 a ver si nos da eso. Recompensado por los servicios, eso. ¿Qué deseas? Necesitamos de salvoconducto. No hay problema, muy bien. En la carta al capilar ordenaremos que os ayuden todo lo que esté en su mano. Ahí está. Ya nos va a dar el salvoconducto. Qué bien. Ya tenemos barco. Ahí está. Ha sostenido un salvoconducto. Tenemos que encontrar a uno de los grandes sabios. Le damos su poder para derrotar a Shadar. Una vez cuatro grandes sabios. Pero sabemos que uno de ellos fue derrotado por Shadar. Alicia. Pero sabemos de uno que no pereció. Vive en la tierra de Porcinia, que es donde nos tenemos que dirigir. Pero es un joven muy apuesto. Hasta tenemos un retrato suyo. Ese es el sabio que andamos buscando. Has obtenido un retrato. Y ahora antes de con nosotros ya vemos algo de mágico se derrotado en el camino. Bueno, solo aficionado, pero... No hacemos uno del retrato, pero yo también tiene algún que otro poder. Diagrama es un hechizo formidable. Vale. Habla universal. Lastre. Bueno, pues dos hechizos más. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Pues perfecto. Pues dejo aquí el gameplay. Ahora que tengo ya el salvoconducto. En el próximo episodio ya estaremos en Puerto Bikini. Y podremos obtener el barco y a ver qué es lo que sucede antes de partir. Así que de verdad, like y favorito si os ha gustado este episodio. Muchísimas gracias a todos por seguir la serie. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.